¿Qué haces? Quedarnos durmiendo y que el tiempo va celento Que la luna nos guía a estaminar, que te enfadas y no puedes aguantar El azar nos da tu gato, afortunado, escribiéndote Quedarnos por el viento, dirás que no te miento Cuando digo que me haces feliz Solo escuchar de acercar todas las recetas que me digan cómo Que haces de feliz Poco a poco ver cómo toma más relajado, intentando respirar tu cuerpo y el mío Escapando del frío, por tu culpa llega al mar y a trabajar, reímos solo por la calle a recordar Ya no sé, volvimos, sin saberlo hacer tu camino Que la luna nos guía a caminar, que te enfadas y no puedes aguantar El azar nos da tu gato, afortunado, escribiéndote Quedarnos por el viento, dirás que no te miento cuando digo que me haces feliz Solo escuchar de acercar todas las recetas que me digan cómo Hacerte feliz Llevarnos por el viento, dirás que no te miento cuando digo que me haces feliz Solo escuchar de acercar todas las recetas que me digan cómo Hacerte feliz Llevarnos por el viento, dirás que no te miento cuando digo que me haces feliz Solo escuchar de acercar todas las recetas que me digan cómo Hacerte feliz Llevarnos por el viento, dirás que no te miento cuando digo que me haces feliz No te miento cuando digo que me haces feliz No te miento cuando digo que me haces feliz